no pero eso son casas pero cuando te asomas ya se ve este solo como si ya no era nadie tiene que haber uno ¿no? tiene que haber uno te fijas que ya está tapado porque todo esto supongo que era era todo el panteón hasta allá hasta por donde empezamos a caminar por donde veníamos del otro lado de la cancha de fútbol ¿por qué el panteón termina? aquí, aquí ya no, donde terminas allá aquí es donde empieza pero tiene que haber un un lugar donde estaba la así el acceso o no será se que está ya pasando esa cancha entonces si era ese si, porque ya está enmayado son las originales entonces allá es donde está la barda aquella era por donde se entraba hacia el huerto pero como que taparon las puertas o no sé entonces entonces donde está enmayado esa donde era la entrada o salida hacia el hacia el panteón y todo y todo esto eran las tumbas se siente bien raro ¿verdad? se siente bien raro ¿verdad? ay mi amor me espantas ¿cuál arbol está? ¿cuál árbol está? ¿cuál árbol está? ¡Gracias!